Escritor y editor a partes iguales, este bilbaíno nacido hace 35 años ya va por su segunda novela. Él es Iván Repila. Acaba de publicar El niño que robó el caballo de Atila después del éxito recibido hace un año con su primer libro. Publicar un libro es complicado siempre, sobre todo si eres un autor español, si eres un autor joven, si eres un autor desconocido y sin contactos. Uno de los rasgos característicos de Iván Repila es el humor, que se ve plasmado en una comedia canalla, pero no en su segunda novela. Porque la vida está jodida. Dos libros totalmente diferentes entre sí, surgidos en distintos momentos de la vida de su autor. Yo creo que cada uno de nosotros tiene muchas vidas y tiene muchos momentos distintos. Y es fácil que te encuentres en una determinada situación en la que tengas pensamientos más reflexivos o momentos de tu vida más serios y otros más divertidos, más gamberros, donde quieras volverte un poco más loco. Este nuevo libro tiene tan solo dos protagonistas, a los que ha llamado grande y pequeño. Yo creo que funcionan muy bien como modelos o símbolos de formas de entender la vida o incluso de cómo somos nosotros, porque a veces nosotros también nos sentimos pequeños y grandes. Como editor... Estamos a la espera de tiempos mejores para continuar con la labor editorial. Y como escritor... Publicar el segundo libro ha sido un éxito, pero yo creo que estamos en las mismas. Si este segundo libro me permite publicar el tercero, yo creo que estaría muy contento y estaríamos hablando de éxito. Intenta que las críticas no le afecten a la hora de seguir escribiendo. Esto de las críticas hay que tomárselo siempre con mucha prudencia. No hacer un caso excesivo de las que son muy buenas y tampoco hacer un caso excesivo de aquellas que son muy malas. Para él, un consejo y un aliciente. Y tenemos que seguir haciendo lo mejor. No nos podemos quedar tranquilos y conformar.